¡Ey! ¡Ey! ¡Y se prendió el sabor! Pero qué linda, qué linda, qué linda que está esa mollachita bonita, bonita La quiero que se quita bonita, bonita y yo la andaba buscando Pero qué linda, linda que está esa mollachita bonita, bonita La quiero que se quita bonita, bonita y yo la estaba esperando Ya me dijeron que tiene su novio pero a mí no me importa Voy decidido a todo para el todo para que seas mi novia Y que se ponga las pilas compadre que no me dé papaya Porque con tal que le robe un besito pierde la batalla Y cuando ya estemos juntos frente a frente cae de la caída Voy a demostrarle que yo soy su hombre, no el que ya tenía Lo ando como cuento siempre más adelante en busca de sus besos Pero qué linda, qué linda, qué linda que está esa mollachita bonita, bonita La quiero que se quita bonita, bonita y yo la andaba en mis brazos Pero qué linda, linda, hermosa, linda ella Mírala como goza, mírala como goza ¡Ey, mi niña, güey! ¡Bruja, fe! ¡Y es mi barranquilla, viejito Camargo, Samira Narcón y mi hermano Tico Burbuja! ¡Ey, ey! ¡Oye, qué lindo Dávila, Juanchi Sergén y Daniel Domínguez! ¡Puva, ja, 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 ja! Maramadiene, Álvaro, Guillaume Taniguarán ¡Los hijos de Madre encrypted rialta! Oye, pero qué sabor Julio Espinoza, Aysel Montes De Cospiguel de Arranado ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Viva José Buchaybe a Martínez! 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 ¡Qué hermosa! ¡Viva José Buchaybe a Martínez! 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 ¡Viva José GitHub! ¡Viva José Buchaybe a Martínez! ¡Viva José Buchaybe a Martínez! ¡Gracias!